Esta noche me acompaña Fredo Arias King, él es miembro del Consejo del Centro Davis para el Estudio de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard. Gracias y buenas noches, Fredo, por estar con nosotros. Déjame empezar sobre un posible encuentro entre Putin y Kim Jong-un en términos de armas. Rusia necesita municiones y armas para su guerra. Corea del Norte, que está bajo fuertes sanciones, pues necesita petróleo, alimentos, entre otros insumos. ¿Te parece inminente, entonces, inevitable que haya un acuerdo de armas? Yo creo que sí, porque... ¿Qué tal, Gabriela? Primero, gracias por invitarme. Corea del Sur, de hecho, interesante, es uno de los grandes productores de armamento y solamente se dieron cuenta cuando a los países occidentales aliados de Corea del Sur empezaron a acabárseles las municiones. Entonces Corea del Sur tuvo que ser persuadida, ¿verdad?, para proveer estas municiones a través de terceras personas a Ucrania. Entonces Putin está tratando de hacer lo mismo, pero con el rival mortal de Corea del Sur, que es Corea del Norte. Corea del Norte también tiene tecnología nuclear que depende de Rusia, de científicos rusos, de su ministro ruso, etc. Entonces es simbiótico y yo creo que es inevitable que Corea del Norte, que ya le ha proveído armas antes a Rusia, lo siga haciendo absolutamente. ¿Con qué consecuencias y cómo cambiaría el curso de la guerra en Ucrania, en tu opinión? No creo que mucho, o sea, porque si Rusia decía que era el segundo ejército del mundo, presumía que después de Estados Unidos Rusia era el segundo ejército del mundo. Entonces los rusos, que son muy bromistas, especialmente los liberales que se oponen a Putin, empezaron a decir, bueno, resulta que el ejército ruso no es el segundo del mundo. No es ni siquiera el segundo en Ucrania. Y después con el levantamiento de Prigozhin, el ejército ruso que no se resistió, no era ni siquiera el segundo en Rusia. Entonces, pues yo creo que Corea del Norte, que está bajo sanciones y se gasta todo en lo militar, a pesar de que hubo una hambruna hace unos años que mató como un millón de gentes, no creo que pueda romper ese balance entre Ucrania y Rusia. Es importante entonces lo que ocurra. A ver, déjame agregar el otro tema, la red de reclutamiento de cubanos. ¿Qué nos dice este esfuerzo en particular sobre el apoyo de Putin a la invasión? Es algo muy interesante, pero, o sea, Cuba obviamente es aliado de Rusia y lo ha sido, no solo el tipo de la Guerra Fría con Fidel Castro y Brechner y Khrushchev, etcétera, pero también hoy en día simplemente por su rivalidad con Estados Unidos desde Putin, pero aún bajo Yeltsin en sus últimos años, ya había un acercamiento ahí. Pues Cuba obviamente gana una de sus principales fuentes económicas, de divisas, que es exportar doctores, entrenadores, todo tipo de gente. Y ahora esto huele más bien a que lo niega Cuba, pero esto huele más bien a que el gobierno cubano está mandando a soldados entrenados, incluyendo algunas boinas negras, según un reporte que leí, simplemente porque entonces ellos retienen algo así como el 80 o el 90 por ciento del salario que Rusia les paga a estos pobres diablos. Igual que pasa con los doctores y otros que manda a varios países con intenciones humanitarias, pero la verdad es que les confiscan algo así como son esclavos modernos y la ONU y varios países los han denunciado como una especie de esclavitud moderna. Ahora, es Cuba mismo el que asegura que descubrió esta red de tráfico de personas. Posiblemente es curarse en salud. Entonces yo leí pues las declaraciones de este Bruno Rodríguez, creo que se llama el ministro de Relaciones Exteriores. Pero o sea, ellos siempre niegan todo y después resulta que si era cierto y después lo vuelven a negar, después lo admiten, dicen bueno, pues sí, pero estamos peleando contra el imperialismo y el bloqueo. Entonces, pues es como entrar en una discusión con un neurótico o algo así. Entonces no es que o sea el chiste no es oír lo que dicen, es ver lo que hacen. Ahora, Fredo, hablemos de las condiciones que ha impuesto Rusia según el propio presidente turco para reiniciar esa exportación de granos al mundo, reconectar ese banco ruso al sistema de pago Swift, asegurar que los barcos que transportan bienes estén asegurados. Ahora sí que el término se repite, pero lo ves, ves tú a Occidente accediendo a estas peticiones y si no, qué va a pasar? Bueno, pues es en varios niveles. Es muy interesante lo que acaba de ocurrir en la reunión de Erdogan con Putin en Sochi. Primero que nada, porque Putin no puede salir del país a ciertos otros países como se brincó lo de Sudáfrica, el BRICS, etcétera, porque sabe que tiene un una orden de arresto bajo la Corte Penal Internacional. Y otra otra paradoja es que Putin había dicho que las sanciones contra Rusia no le duelen. Entonces, pues Putin hacía esto. Esto no me duele. Esto es de niños, etcétera. Y ahora está rogando que le quiten las sanciones no solo al banco agricultor ruso, sino que regresen. Lo más seguro es que después va a decir, bueno, entonces ya que me dieron esta concesión, entonces yo quiero que me quiten las sanciones a todo mundo, a todos los oligarcas y regresen el suite a todos los bancos rusos, etcétera. Y todo regresa a lo normal. Putin, pues obviamente no calculó la reacción del occidente. Y ya sería el colmo si el occidente produce otro nebel chain problem, como la Segunda Guerra Mundial, que trató de pasivar a Hitler regalándole Checoslovaquia. Es posible. O sea, nunca falta el francés, nunca falta el alemán que digan, bueno, ya hay que llegar a la paz. Pero yo dudo mucho que Joe Biden, que está tan invertido en esta guerra, vaya a hacer eso. Lo dudo, pero siempre hay una posibilidad. Fredo, para cerrar, ¿en dónde están las cosas en este momento en la guerra? Sé que es una pregunta que tiene muchas respuestas y muchos elementos que lo hacen complejo. ¿Pero qué dirías? Bueno, pues yo le pondría el ojo a un grupo de militares que nadie ha seguido muy de cerca fuera de Rusia y Ucrania, que se llama la Legión de la Rusia Libre. Y básicamente son exmilitares rusos en Ucrania, obedeciendo más o menos al ejército ucraniano, pero actuando de modo propio, y incursionando hacia dentro de Rusia, ocupando ciertos pueblos pequeños y después regresando a Rusia. Obviamente nada que ver con Wagner, que hacía lo mismo, pero lo hizo hace dos meses. Pero este otro grupo básicamente es un gobierno en exilio y un ejército ruso en exilio democrático que algún día va a tomar el poder en Moscú. Estoy seguro una vez que Rusia pierda esta guerra. Yo creo que es bastante inevitable que Rusia pierda. Puede también ocurrir de que hay un conflicto congelado, que ahorita Putin se conformaría con un conflicto congelado. Pero cuando se sepa que Rusia perdió la guerra, porque Ucrania va a tener la fuerza para romper esa parte de ocupación Rusia en dos pronto, entonces el régimen de Putin puede caer y muy rápidamente. Esto es histórico. Cuando Rusia pierde una guerra, cambia su régimen de forma drástica. Fredo Ariasquín, gracias por esta perspectiva. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Buenas noches.